Esto está ya grabando, ¿sí? Bueno, muy buenas, ¿qué tal? Uy, leña que le doy a la silla, a la mesa. Muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas a otro vídeo, audio, podcast del grupo de Kilar Radio. Concretamente, como estáis viendo aquí en el GC, ¿no? Nuestra sala se llama Kilar Calvos. Evidentemente, no hace falta explicar por qué para la gente que esté viendo el vídeo. Y tenemos con nosotros nuevamente a un amigo, a un componente de Kilar Radio y un amigo ya de mis audios, tanto de Kilar Radio, tanto de Salmorejo, como de mis vídeos aquí en mi canal de YouTube. El amigo Ricardo Espinosa por México. Hola, Ricardo. ¿Qué tal? Yo estoy viendo que cada vez nos parecemos más, ya no solo por el peinado, sino también en el desorden ahí que tenemos de fondo. ¿No? Entonces, no sé, como que me gustó tu estilo y dije, voy a intentar emularlo y ver qué tal me va. Sí. Ha ido a traer una cosa de mierda que entonces yo no la voy a quitar. Es que me da mucha... Este año tengo que pintar, tengo que pintar la casa completamente por dentro... Uy, coño, es que le doy la mesa a esta vieja. Me tengo que apañar una mesa. No de mezcla, sino de madera. Este año que tengo que pintar y tengo que quitar todo, porque aquí, donde no se ve, donde estoy señalando con el dedo, que es muy malo señalando, muy feo señalando, pero hay un montón de más mierda. Entonces, como hay que quitarlo todo, es apegarlo de las paredes, es apegarlo. En vez de despegarlo, es apegarlo. Pero a ver, una cosa, yo ya perdón. Es que dices, es muy feo señalar, pero este dedo, ¿cómo se llama? El índice. Índice para indicar hacia dónde. O sea, es con el que... ¿Por qué es de mala educación señalar? No entiendo. Pues no sé, porque tú te acuerdas, tú te acuerdas de la película que salía, Donna Sutherland, Donna Sutherland, la de los, ¿cómo eran? Visitantes, los, esos que eran extraterrestres y que cuando los, la invasión de los ultracuerpos, que entonces se formaban como dentro de vainas, hacían un clon del cuerpo del humano y dentro de una vaina silvestre salía otro, un clon. Y cuando un clon veía un humano que no estaba clonado, hacía... Señalaba así, además hay una imagen ahí, lo buscaban en eso. Bueno, y Cristóbal Colón, la estauta de Cristóbal Colón, aquí en Barcelona está así, señalando al Nuevo Mundo, que el Nuevo Mundo es el vuestro, el nuestro es el viejo mundo. Por eso estamos ahí como estamos con estos problemas que tenemos. Que hablando de estatuas, están derribando estatuas en todo el mundo. En Estados Unidos están derribando estatuas de Colón, de este y los otros, de la gente suya de hace no sé cuántos siglos, que si, que si, ¿cómo eran? ¿Cómo es la palabra? No me sale. Bueno, están, están, está la gente loca, ¿eh? Pues algo, escuché, pero decían, así como están cuestionando un poco, ¿no? La, la parte histórica, ¿no? Los personajes, ¿no? Viendo los matices, lo bueno y lo malo, es un fenómeno que está ocurriendo en, en diferentes partes del mundo. Y, pues, están haciendo estas cuestiones. Pero, pues, mira, si, si van a hacer esto, no va a haber estatuas de nadie en un futuro, ¿no? Que dicen que eran unos esclavistas, que si, unos asesinos, conquistadores, no sé. Pero, hombre, por Dios, eso hace 800 años, vamos a pararnos ahora en eso. Podrían poner una estatua por ser linuxero, pero cuando se enteren que también maté a ser en otras ligas. La historia no se puede borrar. La historia hay que verla y estudiar en aquel contexto de aquellos años que pasaron. Y, entonces, ahora porque derribe una estatua de Cristóbal Colón, de Fernando, de Hernán Cortés, de Pizarro, yo qué sé, de cualquier otro conquistador yanqui o inglés o chino, no va a cambiar nada. Eso es una tontada, una corrección política que está pasando ahora mismo, pero que eso no va a cambiar nada. Lo que hay que luchar para que el hoy, el hoy, no el nombre el hoy, sino el espacio hoy, con H. Para que el hoy sea justo para todo el mundo y que todos seamos iguales ante los ojos del Altísimo. Que todos seamos iguales en el mundo y que no se repitan las partes malas de la historia. Pero, con borrar o intentar anular el pasado, entonces, si Pizarro, si Hernán Cortés, si Colón, entonces, y Gengis Khan, y yo qué sé, y Marco Polo, y... Es que, entonces, madre mía, nos estamos poniendo, con perdón de la expresión, gilipollas, a máximo nivel. Vale. Bueno, pero es que si plataformas como YouTube te censuran, por lo que sea que digas, independientemente de las formas políticamente correctas o no, que se supone son espacios para expresar, de ahí donde se suponen sus bases, en sus condiciones, te hablan del derecho a la expresión, y te comienzan a censurar, te comienzan a cerrar. A ti, por cuánto no te han censurado, no te han cerrado, por usar música creativa. ¿Cómo es ni siquiera música con derechos de autor? Hoy me ha llegado, hoy me ha llegado otro aviso, de un vídeo 2014, puede ser, que, por favor, si yo en aquel tiempo usaba música de Free Music Archive, todas, ¿qué pasa?, han cambiado de licencias y ahora me están llegando. Pero no te dicen, mira, que esta canción puede que... No, no, te dicen, esta canción, ya, este vídeo, ya no, ya, lo sentimos que eso, no son patisón. Esta discográfica, que no la conocen ni en su casa, que sí es cierto que hay, que esto ha salido de internet, que hay discográfica, a saber tú de dónde son y con qué fines van, evidentemente con fin de... Pues van reclamando a lo loco y por eso yo ahora toda la vida lo hago sin música a mi voz, a que digan que mi voz tiene copyright. Pero bueno. Pues nada, antes vamos a hacer la presentación porque sí, para el tema que vamos a hablar hoy me gusta... me gusta... comentar esto, ¿no? Como veis, la gente aquí en YouTube, y para la gente que luego vea, escuche el audio en el podcast de Salmo Rejogui, que se va a subir en forma de audio a Salmo Rejogui, tanto a iSpreaker como a iVox, y de ahí a todas las plataformas porque a Apple Podcast, Spotify, pam, 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 pam. Pues yo estoy ahora mismo en Linux Mint 20 Beta, cuyo nombre es Juliana, ¿no? ¿Me parece? ¿Juliana? Creo que sí. Bueno, Juliana. Linux Mint 20 Beta, como está viendo por aquí, con el escritorio Cinnamon. Estoy grabando... Estamos en una sala Jitsi, como estáis viendo por aquí, Meet.jit.si. Estoy grabando el escritorio con simple Screen Recorder usando Jack, usando Jack, Jack Audio Server. Y, ojo, cuidado, porque estoy saliendo con un micrófono... Hola, sí, un, dos, tres. Sennheiser E935, micrófono grandísimo, que me recomendó más grandísimo todavía Paco Estrada. Y estoy con una interfaz nueva de audio. La gente dice, ¿otra? Nunca son suficientes, ¿verdad, Ricardo? Pues aquí veis, ahora mismo tengo abierto Ubuntu Studio Control, que me estoy tapando a mí, Ricardo, ¿no? Y veis, aquí se ve claramente en Ubuntu Studio Controls cómo tengo conectada la Evo 4 por el USB Jack Master. USB Jack Master. Ni Jack Sparrow era tan máster como... Y la reconoce como Evo 4.0. Y vamos, y voy a enseñarla por aquí, porque a Ricardo se lo ha enseñado la Evo. No, vaya más. Ojo, ojo, que todavía no... Y aquí la tenemos. Aquí tenéis, chicos, chicas, la Evo 4. Lo que pasa es que si la pongo aquí, brilla un poco, ¿no? Bueno, aquí se ve. Esta es una interfaz nueva que salió en enero, creo, de este año, enero de 2020. Yo con foquitos rojos para que se vea más como el auto increíble. ¿Y por qué cuando tú hablas no sube? No lo sé, tal vez no me quiere, me discrimina. Ah, sí, sí, ha subido un poquito, sí. Bueno, es una interfaz de la empresa Audien que se dedica a hacer mesas de mezcla y equipos de audio para gente, para discográfica, es decir, para estudios de audio potentes. No, nosotros aquí una mesa de mierda, aquí una estufa allí, ¿no? No. Y entonces, pues, esto lo he visto yo en un vídeo de un músico y decidieron hacer una gama asequible, digamos, haciendo una comparación como Yamaha y hizo con la AG03 y AG06, ¿no? Una gama doméstica y más barata. Pues, entonces, quisieron hacer una gama más asequible, pero desmarcarse de Audien. Y dijeron, Evo, le ponemos marca Evo by Audien. Evo by Audien. Y ya he visto muchos tutoriales, ya casi las he manejado al 100%. Comentan todo lo que he visto, hasta el Podcast Stay, que Ricardo y yo lo conocemos, es un tipo muy simpático norteamericano del norte, que no va tirando por ahí estatuas, va comprando micros por todos lados y tiene ya un camión lleno. Y he visto todo, y en español también un par de ellos, que lo explico muy bien. Además, estoy esperando que un compañero nuestro aquí de España, que es un periodista del radio Onda Cero, muy famoso aquí en España, también la tiene y le va a hacer una review. Tendrá ya prácticamente el vídeo hecho, nada más que montar, las toma y todo eso. Y dicen que trae muy buenos previews, en comparación con la Scarlett de Focusrite tercera generación, con la Scarlett, por ejemplo, con la 2 y 2, que no ven diferencia de los previos. Ya se sabe que los previos de Focusrite, Ricardo, tienen muy buena fama, ¿no? Los previos de... Pues dicen que no ven apenas diferencia. Esta tiene... Esto ya hice un vídeo, un vídeo review, así que no me voy a estandar. Dos entradas de línea, conexión USB-C, pero la otra punta del cable es USB-A. Si tenéis un equipo que tenga USB-C, pues tenéis que compraros por donde pilláis un USB-C, USB-C. Dos salidas jack para monitores de audio. En el frontal tiene una entrada de guitarra que cuando la enchufas anula la entrada número uno. Si quieres cantar y tocar al mismo tiempo, pues enchufas la entrada de guitarra y tu micro lo pones en la entrada número dos. Salida de auriculares, cuando la enchufas anula la salida de altavoces y la ruedita, esta es la mágica. El botoncito este verde que no voy a tocar porque ya está todo preparado. El botoncito verde y la ruedita, esta es la magia. Phantom Power, alimentación fantasma, la amenaza fantasma de Star Wars. Canal 1 y 2. Tú tocas, por ejemplo, Canal 1 y 2 y vas regulando la ganancia con el potenciómetro este, el Justice Central. El mezclador, esto es como las euforias. Tocas el mezclador, para la izquierda te escuchas la entrada de línea, en este caso el micrófono, y para la derecha escuchas el sonido del PC. Si lo dejas en medio, escucharías la mezcla del PC con la mezcla de tu voz. Una cosa equilibrada. El botón de volumen y el botón verde que se llama Smart Game. Smart Game es un sistema inteligente que tú le hablas o tú le cantas o tú tocas el instrumento y tú preparas el Smart Game, te toma una muestra de lo que vayas a cantar, a hablar o a tocar, hay que segundos cuando ya ha tomado la muestra te avisa, dice yo acabo de arreglar todo para hacer un nivelado automático de la ganancia de entrada, para que tú no te preocupes. Yo ya he tomado que este nivel es el que tú vas a hablar. Si tú te sale la habitación y ya eso ya no puede hacer nada. Si tú te retiras, tienes que hablar siempre la misma distancia que haya hecho el test, que haya hecho la prueba, porque es inteligencia artificial, no es magia. Es decir, si tú te retiras luego y entonces pues yo ya estoy hablando en este momento con el modo Smart Game. Me está tomando la ganancia de manera automática. Estoy viendo que no estoy saturando. Se ve lo mismo aquí en la ruedita como en el Simple Game Record, que lo tengo ahora mismo abierto en pantalla. si saturo el Simple Game Record llegaría a dos rojos también. Y ya está. Y lo primero que hice cuando me llegó, enchufarla a Mac, al Mac OS, y se actualizó el firmware a la versión 1.0.0. Se actualiza vía internet. Te descarga el programita para Windows o para Mac OS, para Linux, no hay porque somos los pobres. ¿Hay una actualización del firmware? ¿Quieres? Por supuesto que sí. 1.0.0. Siguiente, siguiente, siguiente. Se actualiza la línea. Reinicila. ¿Cómo se reinicia? Quitando el cable y poniendo el cable. No tiene botón de encendido y apagado. Y ya está. Y ahora mismo pues con el firmware 1.0.0 con el anterior no lo llegué a probar pero con este va auténticamente de maravilla Linux. Como estáis viendo Linux Mint con el kernel que viene por defecto. El kernel que viene al repo de Ubuntu. Es decir, perdón, yo quiero. Dime, dime. Una, estás utilizando Jack, ¿verdad? Jack, con Ubuntu Studio Control, sí, lo controla, no con Cadence. Bueno, lo pregunto, bueno, sabemos que Pulse no es con lo que luego batallamos bastante en temas de audio pero con Jack pues te olvidas, ¿no? De esa situación entonces, bueno, además es un matiz que habría que dar ahí para quienes estén interesados y la otra, a lo mejor si te complica, bueno, pues no lo sé, pero pensando en interfaces, digamos, de entrada económicas tipo Scarlett, tipo la Yamaha, la 03, quizá alguna Beringer Euphoria y esta, por ejemplo, ¿en rango de precios están parecidos o esta es todavía más económica? Esta es más económica y trae más cosas, es más moderna, salió en enero, más económica. La Scarlett, digamos, la segunda, ya no se vende en plataforma, digamos, yo que sé, Amazon, toma, solamente se vende a tercera, evidentemente eso es una estrategia para vendar la tercera generación, vale más, esta costó aquí en toma 118, me parece, 118 euros en toma. La Scarlett estará 120, 130 o 140, la 2 y 2, es decir, la equivalente con dos entradas y dos salidas, la equivalente sería la Yamaha que es mesa de mezcla, la Yamaha AG-06, pues estaría, la Yamaha está en 150, 160, 170 euros, la Euphoria 202 HD, quizá si esté más baratilla que esta, quizá si, algunos cuantos euros, pero lo que te da esta no te lo da la, 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 el plus este del Smart Gain no te lo da las otras. También es cierto que a mí otra cosa que me gusta es que se queda por detrás el cable del micrófono y en mi delantera que sería esta, solamente tengo la salida de auriculares, a ver si lo pongo aquí, bueno, se está viendo la webcam, se da vuelta, mi delantera solo tengo el cable de auriculares y el cable de guitarra que yo no tengo guitarra, como no me la mande José GDF, no tengo ninguna guitarra, ni sé tocarla para cambiarla de sitio, la toco y la muevo y que la puedes tener así o inclusive yo he encontrado una cosa, un método, tengo un stand de móvil, también color negro, muy bonito, la Mical A1, es muy barato, que yo la puedo poner así, fíjate Ricardo que bien se queda y hasta parece ahora una, lo pongo aquí de frente mía, digo hostia, se queda levantada, se queda muy bien, con el simple stand del teléfono móvil, y bueno, que para la gente que no está viendo el Linux, firmware, 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 1, 0, 0, estáis viendo cómo funciona perfectamente el Linux Mint con el kernel original, el que trae el 5.4 o 5.0 o 5.4.37, la había probado en Kubuntu pero con el kernel Liquorix, el Linux Mint la estoy probando ahora, la había probado anteriormente solamente en Kubuntu con el kernel Liquorix, aquí en Mint no ha querido yo te voy a poner el Liquorix y con esto estoy saliendo Ricardo, Jack, Evo 4D, Audien, simple skin recorder, Firefox, una sala Jixi, Linux Mint 20, Beta, Finamon, Juliana, y ahora pues tú que ya me has enrollado demasiado, pero queríamos enseñar esto porque en el grupo de Home Studio Libre me preguntaron si funcionaban con Linux, aquí está la viva prueba, me está viendo el Linux Mint, estoy restaurando el escritorio, además voy a abrir nuevamente, voy a abrir nuevamente el Ubuntu Studio Control para que la gente vea que evidentemente que como se ve aquí estoy usando vía Jack la Evo 4, Ubuntu Studio Control, ¿ok? Yo ya me he hecho Ubuntu Studio Control y ya no me saqué de ahí. Y aquí la tenéis perfectamente andando en Linux Mint con el kernel by default, por defecto. Ya la gente de Linux ya lo sabe, para actualizar el firmware, eso sí, si hace falta Windows o Macos. ¿Tú con qué nada estás saliendo? Amigo de la noche, amigo Ricardo. Con el nesis del amigo Paco Estrada en la AG03. Y qué bien va, qué bonita. Es que de verdad yo sigo sin explicarme por qué el odio intenso del señor Paco Estrada a la AG03. Bueno, lo puedo entender, ¿no? Desde millones de razones, ¿no? Partiendo de que es alguien, digamos, un hombre de radio, pues obviamente está acostumbrado a la calidad y seguramente nota, no tiene mejor audio que, mejor oído que nosotros para este tipo de cuestiones y pues si algo le nota pues obviamente lo va a comentar, pero pues siendo que es una mixer pequeñita que tienes tú, que tengo yo, que tiene el amigo Neo, que tiene José GDF y nunca los he escuchado despodricar contra ella, entonces si se me hace curioso, pienso que pudiera ser la recochina suerte de que a Paco le haya tocado una pues dañada o algo, algo en esta línea. Una pregunta, Ricardo, ¿la AG03 y AG06 tienen los mismos previos? Es que he escuchado. Yo creo que la 06 tiene mejores, pero la verdad es que no lo he investigado en profundidad profundidad porque con esta que tengo la 03, la básica, la más sencillita, pues tú también estás escuchando, tú la tienes y los últimos y los últimos Oju podcast, todos los últimos han grabado con la G03 y menos el último que lo hice con la Evo que ponía en el título probando la Evo, los anteriores y los vídeos de YouTube los últimos con la G03 y los escucho con los cascos hasta los Sony MDR-7506 y yo escucho una calidad tremenda y no he eliminado ruido con Audacity ni con nada y yo lo escucho. Y además, fíjate, en esa yo he grabado desde micrófonos dinámicos como es en el que estoy ahorita, como desde micrófonos de condensador que sabes que captan hasta el vecino de enfrente, ¿no? Los ruidos, las cosas que está haciendo y yo no noto esa, digamos, ese ruido molesto, ¿no? que nos ha comentado Paco, pero insisto, ¿no? A lo mejor sea una cuestión de suerte que le haya tocado un equipo con alguna falla y bueno, pues a lo mejor eso lo explique, ¿no? Pero de otra manera pues simplemente diré que Paco es un hater. Un hater de Yamaha AG. Pues fíjate que está un Amazon a punto, ay, que me ha dado un tirón, que llevo otro día tirones con la pata. Llevo, me he tirado días, días, no te miento, Ricardo, con el dedo en Amazon a punto de darle clic a la 06. Pero digo, y es que tengo la MG12XU y la GSR3, ¿dónde voy? Y cuando iba a hacer clic digo, coño, la Evo. Y ya lo dijiste y ya te lo he dicho no sé cuántas veces, yo, una mesa de verdad, yo, yo, nada de 12 canales de 18, no una mesa, madera, tabla, cuatro patas, donde puedas meter todo lo que ahí tienes. Eso sí, porque la gente, aunque no ve la mesa, bueno, cuando hago mi review de esas Q3 de campo, rurales, como digo yo, sí se ve la mesa donde la mierda de mesa. Pues aquí tienes esta mesa que es muy vieja, que es la mesa antaño, aquí es donde se ponían todos los cochinos. Pues he pensado en poner esta aquí y esta mierda ponerla allí, pero esta no tiene cajones, entonces no puedo poner las cosas que tiene esta. Pero sí me hace falta, me hace falta una mesa de madera donde apoyar el monitor, donde apoyar el PC y todas las cosas. Pero a ver, a ver. Que yo sí había visto decir a alguna gente que la AG-06 podía tener a mejor las previas un poquito mejores que la AG-03. Inclusive a Juan Carlos Vélez que se ha tirado muchos años de corresponsal de Antena 3 en Onda 0, de la televisión y radio Antena 3, aquí muy, bueno, la televisión, la radio Antena 3 desapareció. De corresponsal en Inglaterra, todo lo hacía con la AG-03, con su iMac y con su iPad, con el programita este que en cada velocita le puedes poner un sonido. Y también le he visto en algunos de esos vídeos que comentaba algo parecido, que la AG-06 parece que tiene mejor chicha por dentro que la AG-03. Pero, ya te digo yo que tú y yo la tenemos cero problemas. Incluso yo la abrí una vez creyendo que estaba abrida, resulta que era el pincho de los auriculares que no conectaba y luego no tenía nada. Pero bueno, sí, por hoy le vi las tripas y digo, qué bonito todo, voy a cerrar la traje. Hubiera sido una caja casi vacía, ¿no? Que seguramente es lo que te ocurrió. ¿Por qué no sales con la MG-10? Con la MG-10. Porque ahorita tengo, bueno, ya te dije que estoy haciendo aquí acomodos en casa y tengo un poco como tú menos espacio y estoy viendo cómo acomodarla que sabes que aunque la MG es relativamente más compacta que la que tienes tú, pues no deja de ser algo que ocupa espacio. Entonces, tengo que ver dónde o pues lo mismo, conseguirme una mesa más grande donde colocar. Pues fíjate qué poquito espacio que ocupa esto. Mira, con las balmas de la mano casi. Te das a comprar, Ricardo. Quisiera, fíjate, que me había intentado pero buscándola aquí en internet nada más no la hay. Yo creo que directamente hay que pedirla en otro país. Yo la pedí en... La mía venía de Alemania porque en Amazon España no. Y claro, lo que pasa es que en Alemania si nos entoman que es la tienda famosa de música, de músicos de Alemania que tienen también en Madrid creo que tienen también unos almacenes donde tienen para repartir. Pero si no superas en el portal Toman, si no superas los 100, también tiene un euro en compra. Tiene unos gastos de envío que son 15 euros. Preferir comprarla en Toman pagando esos 15 euros de demasiada de gasto de envío en Amazon no hay gasto de envío. si eres premium de este como se llama, si eres prime. Pero en Amazon que no estaba. No estaba. Y bueno, pues la mía ha venido de Alemania. La etiqueta venía de Alemania. Ponía By Germany. Y ya está. Esta seguramente la ha revisado Angela Merkel que todo esté correcto. La testeó antes de enviarla. La Angela Merkel la testeó luego cerrarla muy bien y no se da cuenta el cargo ese. No, porque me costó mucho trabajo quitar el plástico que sale en el video. En el video review así que estaba bien sellado. Estaba bien cerrado. Y hay un trozo en el video que no se ve en el video que no se ve que ya empieza así que no puedo me cabreo. Con los dientes ahí. Lo tuve que cortar ese trozo porque se veía algo que no se debe mostrar. Estaba casi desnudo haciendo la review y se vio una cosa y no es lo que está imaginando. Eso quiere decir que todas las reviews las haces semi desnudo. Todo esto que hemos visto en tus videos sales así en paños menores. Se me vio la panza y la panza gordita llena de pelo. Eso no está muy feo ponerlo en YouTube. Y ya está. Y luego no quieres que te censuren en los videos. Bueno, decías tú que sales con la Yamaha 03 con qué más cositas. Micrófono, qué sistema, servidor de audio, todas estas cosas que se van porque son cosas que ahora mismo me estoy viendo y me está encantando grabar así este nuevo formato de vídeo porque nos parecemos a los famosos podcast yankee que yo veo mucho en inglés que no entienden nada pero sí veo que se van moviendo. Este micrófono tiene aquí y la otra tiene aquí. Y digo, hostia, pues yo quiero poner micrófono con esta gente. Lo que está hablando no me interesa, ¿no? Aparte que no lo entiendo. Pero sí, 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 y a mí me recomienda mucho yo tuve muchos vídeos de esos yankees de podcaster porque como veo mucho pues pum, 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 me sale mucho recomendado vídeo de esos. Entonces, me gusta tener formato que bien si lo podíamos ver, esto lo hemos hablado, lo vamos a comentar aquí, que si lo podíamos haber grabado con OBS simplemente la ventanita. Vamos a enseñar a Linux Mint, cojones. Perdón. Vamos a enseñar de dónde estamos saliendo y Yeezy y todas estas cosas libres, coño. Aquí se está viendo muy bien, tú te ves muy bien, no te ves pixelado con la otra cámara, sí te ves, ya te lo dije antes. Ya está, nos vemos calvos y nos va muy bien. Así que a mí me gusta este formato. Pues fíjate, siguiendo en las partes de hardware con el que estoy, habrás notado que en este momento si muevo el pie de micro, no rechino, ya quité mi máquina de efectos de terror. Tenía un brazo de estos como el que tú tienes, ahí justamente en este momento. Un Neewar al segundo que rompo, bueno, este ya está casi cascado. Que sabemos que son económicos, que cumplen con su función, pero la duración no, son más bien desechables. un secreto para cuando los toquéis, los muelles que tienen aquí, se le ponen como una goma o unos trapitos para que los muelles no se metan luego. Si tocáis por accidente el brazo. Sí, precisamente lo que yo hice fue meterme unas esponjitas entre el resorte y la parte metálica, que hace lo mismo que tú comentas para evitar esos ruidos, pero en mi caso era más bien rechindido, por el momento de girar el brazo, metí una cantidad impresionante de ruidos, entonces lo quité y puse este brazo pequeñito, pero pues mira, suficiente para que alcance yo aquí a hablar grabando desde Linux Mint, no es cierto, desde Linux Mint, ¿por qué dije Linux Mint? No, 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 no te espances, fue error mío. Estaba yo diciendo ¿cómo? Desde mi viejo y conocido Arch Linux, no sé en qué momento pude comparar el bendito Arch con esa cosa que estás usando ahí. Obviamente utilizando Jack porque, insisto, de otra manera Pulse nos juega ahí trazadas. Yo he visto algún paquete de PykeWare en qué distro, pero PykeWare ¿cómo se usa? Es que te tengo una idea. Pipe Wire. Pues se supone yo lo tengo instalado, no sé por qué lo tengo instalado, en algún momento se instaló, no lo sé, no lo sé, y lo mismo, no sé, estuve buscando información de, bueno, ¿dónde está este archivo de configuración? ¿Qué se puede hacer? Y más, no encontré nada de documentación al respecto. Entonces, ¿cómo llegó a mi sistema? No lo sé, ahí está, pero yo sigo en principio trabajando con Jack, ¿no? Entonces, hasta ahí es donde llega mi conocimiento. Mira, ya está más. Y pues finalmente nada más utilizando este micrófono no baratito, un Samsung Q7, me gusta, suena, creo yo, bien, o lo suficientemente bien como para un Q7, pues para este formato en lo que estamos, micrófono hipercardioide, siempre me cuesta trabajo decirlo, yo ahora sí lo dije bien a la primera. Y pues nada, aquí estamos, Yoyo. Pues fíjate que yo ahora me he puesto así. Y no sé qué hiciste, Yoyo, pero ya no te escucho absolutamente nada. Ya no me escuchas, ¿no? No me escuchas, pues solamente he quitado el micro de, pues, espérate. Desconectaste, apagaste, o no sé qué pasó. ¿Qué le he dado al mute sin querer? Allí sí. ¿Me escucha ahora? Sí, sí, sí. ¿Y yo cómo le he dado al mute? Yo simplemente bajé antes al rato para que, y le he dado al mute al bajar rato, espero entonces que Jack sí haya cogido él. Que decía que, mira, ahora yo me he puesto más cómodo y el micro asiste y pues Julio Iglesias, ay, no vayas presumiendo por ahí. Que, que bueno, que no sé si lo he dicho, donde tengo, donde tengo, me voy a poner el micro. Porque si no, yo las cosas quiero ver. No eres multitarea, Yoyo. No, no, para nada. He quitado el micro de aquí para hacerme el tonto al final. Bueno, que no sé si lo he dicho antes, pero permíteme que abra la terminal. Voy a tapar a Ricardo unos segunditos con la terminal. Debe tirar un NeoFitch. Y como veis aquí la gente de YouTube estoy en Linux 20. Vamos a quitar que se vea Ricardo en mi meta, pues yo que soy más feo. Linux 20 540-37, de copiación 37 del 540. Cinnamon. Y bueno, veis el procesador, un Intel i7-8565U de ocho núcleos, y cuatro físicos de cuatro hilos virtuales. La gráfica Intel UHD Graphic 620 y 16GB RAM. Es el Slimbook One. El Slimbook One. ¿Ok? Que ya lo hice una review de ella en el, en el, en mi canal de YouTube. Es decir, hoy estamos todo, 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 todo Linux, evidentemente. Y bueno, yo creo que ya que hemos hablado un poquito de, del tema de con qué estamos saliendo, es algo, porque es como dije yo, mira Ricardo, como dije yo en un, en un episodio de, que fue en el último episodio de, de Who Podcast, hablando de la Evo, que a mí también lo que me gusta mucho hacer es el cacharreo, cambiar, más que grabar en sí, el cacharreo. Y a nosotros creo que tú coincides conmigo en estos gustos, que nos gusta mucho el, el, el cacharreo, ¿no? bastante, realmente es, al menos yo lo disfruto, o sea, no soy un obsesionado de andar, compra y compra y compra, pero lo que tengo, bueno, me gusta, pues, probarlo, utilizarlo, sacarle todo el partido que se puede, y sobre todo, pues, gracias precisamente a este contacto que tenemos nosotros y por ejemplo el mismo grupo Home Estudio Libre, pues, te vas informando, ¿no? de, de productos que hay por ahí, de cómo funcionan, de qué tal van, lo que les funciona, lo, lo que no, también es cierto, y, y pues me gusta, ¿no? Realmente aquí es donde he aprendido y bueno, me entretengo bastante y sobre todo en, en estos tiempos también todavía creo yo complicados, pues, le agradece, ¿no? Por lo menos hay que tener un algo en que distraerte, en que entretenerte y, y pues muy, muy satisfecho de andar aquí, como dices, cacharreando, me gusta el término, deberíamos de, de promoverlo más. Hostia, qué buen nombre para un podcast de tecnología, cacharreando, cacharreando, ando, cacharreando, ando, aquí se dice cacharreando, en general, no solo para tecnología, si está, cacharreando, cacharre, ¿qué está haciendo? Cacharreando, haciendo cosas, cacharreando, y a los cubatas, a los, un whisky con Coca-Cola, una ginebra con no sé qué, se le dicen cacharro, vamos, cacharrito, pone allí, pú, vamos, tomamos unos cacharritos, unos cristalitos, unos cacharritos, cosillas así, que, es que me acaba, por eso antes mirado por móvil, que no ha sido ninguna descortesía, que me acaba de escribir José GDF, hola amigos, soy José GDF, siempre me meto, digo que si se quiere, le he dicho que si se quiere, un whisky, uno más, siempre bien recibido la conversación, ahora sí, lo leo, que, que, que estabas diciendo, se me ha ido a la cabeza, totalmente, cacharreando, estamos con platos y demás, y cacharreando, y bueno, que nos gusta eso, cacharrear, ah, ibas a comentar otra cosa, porque es una cosa muy curiosa, que yo he visto mucho a Podcastery, a muchos canales de YouTube, ¿cómo grabar tu audio por internet, para Podcast, ¿cómo grabar tu audio? Sky, Zoom, ¿dónde vas? ¿no está la GC? El simple screen recorder, está grabando mi micro, y el audio del escritorio, en este caso, el del navegador, ¿ya está? Luego se meten a DoSity, el MKV resultante, y se extrae el audio, a lo que quieras, y, esas complicaciones con Sky, con Zoom, con, con no sé qué, con CleanFeed, simplemente, o una mesa de mezcla, en el modo Lubac, y te graba todo, yo no sé, cómo la gente se complica tanto, fíjate tú y yo, Ricardo, ¿qué bien estamos haciendo? Una sala Jitsi, claro, porque tenemos Linux, la gente que no tiene Windows, no sabe estas cosas, pero bueno, con OBS, con OBS, se puede grabar el sonido del escritorio, y no hace falta, ahora mismo, el audio tuyo, no hace falta, es una exquisita, el audio mío, es decir, aunque es audio comprimido, que me llega de México aquí, bueno, y al final, luego la gente no escucha los auriculares, y no escuchan, en portátiles, hacer de mierdoso, de 300, con la voz de portátil, tampoco hace falta otra exquisitez, lo que hace falta es, un aparatillo de estos, que esto es una maravilla, Ricardo, no sé si se lo he dicho, que me han mandado un correo, toman, para que lo valoren, me han mandado un correo, toman diciendo, nadie ha valorado todavía, porque es nueva, en el mercado, es la primera vez, que voy a comprar algo, de los primeros, y al parecer, no me han ido ninguna, la mía es la primera, con esto ya voy a dar fe, que funciona perfectamente, tanto en Windows, no la he probado todavía, pero evidentemente, como el driver, pues funciona perfectamente, y me han mandado un correo, toman, para que hagan la evaluación, como Amazon, cuando dice, ¿por qué no valoras estas cosas? Que hay muchas preguntas, bueno, yo borro el mensaje de Amazon, y digo, valorado hasta ahora, pero, aprovechar la oportunidad, para decirles, que hagan software, para Linux, que no busquen. Sí, pero es valorar el producto, en la web de toman, pero es que toman, a la gente que da su opinión, su valoración, sus estrellas, entran en un concurso, de no sé qué, y voy a dejar la valoración, a ver si me toca, lo que están sorteando, que no sé lo que es, pero siempre que le toque algo, cuando se bloquea, no, pues es buena cosa, ¿qué me ha tocado esto? Bueno, pues por mí, y no me gustan los regalos, y si no, pues ya está, pero que sí, tengo que, me han mandado toman, diciendo que no hay ninguna valoración, sobre la Evo, si quiero ser el primero, que entramos en concurso, la gente que habláramos cosas, y no como en Amazon, que no te da nada. Bueno, pues, Ricardo, mira lo que tengo aquí, se me acaba de actualizar, voy a abrir, para que la gente, voy a abrir levemente, para que la gente de YouTube lo vea, nueva sesión, abrir, esto, esto sí, esto sí, esto sí lo hago, en compulso audio revienta, acabo de abrir, evidentemente Ricardo no lo ve, porque no estoy compartiendo pantalla, pero la gente del BBC, acabo de abrir, ArdurSight, espectacular, espectacular, bonito, bonito, porque la gente de Ubuntu Studio, hizo un PPA, aparte, para no mezclar, que no se mezclara con el 542, de repositorios, fijaros aquí, que me acaba de, ArdurSight000, DSDS0, TPR, TPR, de RevisiónSight, DS3, Ubuntu 20, es decir, que se me acaba de actualizar Ardur, Ardur, que al parecer, Ricardo está más puesto, que yo ahora voy a comentar, y fijaros, qué maravilla, de interfaz, de GUI gráfica, de este DAW, se dice DAW, no, de este DAW maravilloso, salir de Ardur, sí, de este DAW maravilloso, que es Ardur, software libre, para Linux, para Macos, para Windows, admite donaciones, se puede pagar, si quieres, por un módico precio, hay que apoyarlo, yo pienso, porque esto es muy usado, en el mundo, no solamente en el mundo de Linux, muy usado en el mundo de Windows, y muy usado en el mundo de Macos, detrás hay un equipo, grandísimo de gente, que se deja la piel, trabajando en este DAW, y, y que bueno, que gracias a los chicos, de Ubuntu Studio, lo tenemos en su PPA, y para la gente de Ard, lo tienen en su repositorio, para la gente de OpenSUSE, se los tienen los suyos, etcétera, 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 y tú Ricardo, si creo que has trabajado, porque yo lo más que he hecho, es instalarlo, abrirlo, enseñarlo, y cerrarlo, pero tú yo creo, que si tú así has trabajado, más 6.0.0, que al parecer, va teniendo unas cosillas, y no, si bueno, en este momento justo, es la versión 6.0, guión 2, o al menos así aparece, en lo que es, en Arch, que sabemos que bueno, si algo se actualiza, desde los primeros, digamos, en los que se refleja, y pues si, o sea bueno, número uno decir esto, que no es un programita, pues que te permite grabar, o sea eso, pues si es cierto, que permite grabar, pero no es solo eso, no es todo un programa, para trabajar producción de audio, a nivel profesional, a nivel de grandes estudios, entonces no es cualquier software, y bueno, que lo podamos encontrar, de manera gratuita, en Linux, bueno se agradece, pero bien dice, siempre es importante, el apoyo que se le pueda dar, a este equipo de desarrollo, que realmente se lo, se lo curran muy bien, y sobre todo, me gusta, esa parte, de que no se la pasan, sacando versiones, y versiones, a cada rato, sino que se la curran, bastante bien, antes de sacar, algo nuevo, que bueno, ahorita, bueno se hizo esperar, no sé cuánto tiempo, pero se hizo esperar, bastante lo que es la, la llegada, de la versión 6, pero ahorita, que está, pues ya, digamos, accesible, a los usuarios, pues obviamente, está teniendo, hitos, problemitas, pero, hay que entender esto, no, que es un programa, una versión nueva, que tiene incorporadas, una serie de funciones, y que bueno, está preparado, a lo mejor, para algunos equipos, pero no para todos, tiene mucho código nuevo, pero no está totalmente, operativo, no, y esto es algo, que solo se refleja, pues cuando sale, al público, cuando sale, a la, a la gran masa, y lo vamos utilizando, y es donde vamos encontrando, estos, problemitas, que, que se llegan a presentar, pero, pues esto ya le hemos comentado, no basta con decir, esto es una mierda, esto no sirve, sino, pues ya encontré el error, repetirlo, a ver si estoy, si es cosa mía, o es cosa del programa, y hacer el reporte, correspondiente, a los desarrolladores, pues no solo, para expresar tu odio, sino también, para echarles una mano, ellos, y que ellos puedan, pues tomar las medidas, correspondientes, para, para corregir las situaciones, que se van presentando, lo suyo, si, esto ya lo, esto, esto creo que lo comentamos, en el video anterior, que decimos tú y yo, y, cuando un programa, nos falla, decimos, ah, mierda, bah, hasta una porquería, pero luego, no, no vamos a reportar error, en la plataforma que use, y, y que los desarrolladores, vean ese error, porque a fallar, y lo corrijan, pues, muy malamente somos, nos gusta, todo mascado, todo hecho, todo que funciona muy bien, pero luego no colaboramos, si no colaboramos, hay muchas formas, de colaborar con el software, y hay muchas formas de colaborar con el software libre, una de ellas es, económicamente, haciendo donaciones, otra es, reportando errores, traduciendo, dándole feedback, etcétera, pero reportar errores, sobre todo en el software libre, eso digo, el software de código abierto, es importantísimo, el último, cuando salió la versión 2.4.0 de Audacity, hubo un fallo, que cuando tenías dos sesiones abiertas, y copiabas audio de una a otra, petaba, fallaba, y eso lo descubrieron, porque un usuario, que también lo comentamos en el video anterior, un usuario, que se llamaba Jack, que no es, esto es casualidad, no tiene que ver, reportó, ese error, a la gente de Audacity, por los canales convenientes, o lo que usen ellos, esto pasa, no te preocupes, aquí estamos nosotros, esto se va a corregir, y tardaron pocos días, y es muy importantísimo, es muy importantísimo, yo cuando, me sale la típica ventanita, de error de Ubuntu, y de veces, hasta la primera, ya no envío ninguno más, porque ya por pesar, pero eso con esa parte, estamos hablando aquí, de cosas serias, y al parecer, si hay, y Ricardo, me han dicho, me han comentado, se rumorea, se dice, que, que, hay, con el tema, no es, no es tanto Ardurs, sino, algunos problemas, con los plugins, con Calv, por ejemplo, que es una gama extensísima, de, de, de plugins, que, que sirven para muchísimas cosas, no muchos distintos. Pues bien, hay un poco de todo, ¿no? Recuerdo, por ejemplo, que uno de los primeros errores, que, bueno, digo, encontramos, porque me lo comentó a mí, precisamente, José GDF, de, de, el grupo Home Estudio Libre. Hablando de José GDF, un momento que te corto, hablando de José GDF, me acaba de contestar, dice que, que no está, no, no puede, pero que, bueno, que le hubiera encantado, poder asistir, que en otra, bueno, en otra, te sabe José, José, pásate por aquí. Saludos para José. El tema es de que, bueno, decía que cuando, por ejemplo, para trabajar en una sesión, digamos, que importaba varios audios, y, y se hacía este, este, este proceso, si mal no recuerdo, se cerraba el, el programa, crasheaba. Entonces, eso lo probé yo también, me dio el mismo error, e inmediatamente nos hizo el, el reporte, pues, precisamente por esto, no solo para, para expresar nuestra frustración y enojo, sino también para apoyar de esta manera, ¿no?, a los, a los desarrolladores, y que le puedan dar solución a esto. No sé si ya se haya corregido este tema, pero no me extrañaría que, en cuestión de, de vías se arreglará. Pero ciertamente también, otro de los problemas esos que ahorita se están, eh, presentando, tiene que ver precisamente con los plugins, en concreto, al menos hasta donde lo hemos podido, observar en el grupo, tiene que ver con, con Cal, y no es tanto, en este caso sí, no es tanto el problema que lo esté dando Ardur, sino más bien, eh, Cal, que también hicieron ahí una actualización, y pues ya sabes, a lo mejor por, por, que hacer las cosas de un modo, bueno, pues se te escapa por ahí algo, y, y quizá alguna librería, quizá algún, algo en código y demás, que está ahí entrando en conflicto con, con Ardur, bueno, pues, se expresa, ¿no?, en, en errores, ¿no?, y me parece inclusive que también ahí, José había comentado alguna, eh, solución, algo que se podía hacer ahí editando algún archivo de configuración, de hecho, en el grupo Home Studio Libre, ahí está la manera de, de, de poder hacer esto, pero bueno, insisto, pero José tiene la, José no está en la versión SAI todavía, me parece, ¿no?, o sí, o ya se ha actualizado, yo tengo entendido que sí, que, a través del PPA de, este no, porque este PPA solamente es compatible con 20.04, y José creo que está en la min 18.3 todavía, me parece, pues, no sé, pero el, el, el algo así estuvimos ahí testeando ahí dentro del, del grupo, pero, pues, más que por, por hablar de las versiones y demás, o sea, es el hecho de decir esto, ¿no?, que ahorita es Ardur, en realidad la versión 6 es una versión nueva, y seguramente va a venir repleta de, 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 de fallos por ahí, y, y bueno, la mejor manera que tenemos para apoyar al proyecto, además de lo económico, pues, es esto, ¿no?, reportando los, los errores, y, y es la mejor manera, ¿no?, en la que, pues, el mismo proyecto va, va a poder seguir avanzando en, pues, en su, en su desarrollo. Pues eso, ayudar, yo pienso, yo no he llegado a usar todavía Ardur, eh, pero pienso que esta actualización última que acaba de suceder será para corregir cositas de esas, y, y me gustaría porque es muy fácil, muy fácil de usar Ardur para montar, yo para grabar prefiero a Odacet, porque es muy limpio, ahora, pum, pum, grabas y ves la ondita, pum, pum, Ardur para grabar sirve, pero, yo, lo mismo que no grabo en GarageBand, cuando usaba GarageBand, que es el, 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 el DAF gratuito de Macos, pues, que, yo hago una, una similitud con, Ardur es muchísimo más potente, que GarageBand, de Apple, a GarazBand es el, el básico, luego el de pago tienen el, el, ¿cómo se llama?,, no sé, o el de pago de, de Apple que vale 200, 300 euros, el GarageBand es el básico, pero, eh, ¿el Logis Pro puede ser?, no, el Logis Pro es de, es de Adobe, ¿no?, bueno, a que sea, y si ve una similitud, de GarageBand, salvando las diferencias, evidentemente, con, con, es decir, con Ardur, con GarageBand, en la forma de usarlo, muy cómoda, muy intuitiva, al menos, a la hora de, editar lo básico, como yo, subir el volumen de esta pista, bajarla, hacer aquí una curvita, descendente, ascendente, y, y yo, por ejemplo, yo si he usado, alguna vez, Ardur para montar el podcast, yo ya he grabado una Audacity, lo he guardado en WAF, lo meto dentro de Ardur, le meto la sintonía, tal y cual, que ya lo hago todo con la mesa de mezcla, ¿no?, entonces ya, que, y entonces, el, el tema es que, 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 yo he, incluso he hecho un vídeo, un tutorial, de cómo hacer, cómo montar un podcast en, en Ardur, y yo tuviera la hora que montar un podcast, no me acuerdo, tendría que haber mi propio vídeo, jajajaja, tendría que haber mi propio vídeo, y no creo yo que aguante 40 minutos, viéndome, digo, hostia, más pesado, pero, yo no lo pongo en internet, que soy un pesado, yo lo veo, digo, ay, voy avanzando, 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 pero que, que yo hice un vídeo, un vídeo, cuando yo no sabía tanto cómo era, que ahora sé un poco más, no mucho, pero, sí me parece un, para montar un podcast, y ya si usas plugin como tú, como José GDF, como Pascal Lino, que cuando pone sus capturas en Twitter, que, me han amado más a recuperar su cuenta de Twitter, es lo que se mete un compresor, se mete en las voces un no sé qué, porque allá lo tienen todo automatizado, y tú ves a Pascal Lino y dices, hostia, este tío es un fenómeno, un hacha, esto es un máster, yo no llego a ese nivel, yo al lado de Pascal Lino soy una mierdecilla, pero claro, es que yo ya he cambiado mi método, porque yo, como tú sabes, grabo con la Yamaha, lo pongo en modo, en modo Lubac, que por cierto, esta también tiene modo Lubac, pero por software, pero hay una cosa, una cosa con Z, madre mía, hay una cosa, con ese, que lo voy a enseñar aquí ahora mismo, para la gente de YouTube, yo abro Carla, y aquí se está viendo, ahora mismo nos estamos tapando tú y yo, estamos viendo aquí a Carla, vemos que en System, en entrada tiene cuatro, uno, dos, tres y cuatro, solamente se activa el canal uno, canal dos, y en salida, en playback, en System, tiene también cuatro, está activa el uno y dos, y entonces la otra dos, la tres y la cuatro, y la salida tres y cuatro, entradas, son las virtuales, son para hacer el Lubac, en MacOS, en MacOS y en Windows, se puede hacer Lubac, vía software, que es Lubac, que es que mezcla los sonidos del micrófono, con los sonidos del PC, los mezcla, y los devuelve al PC, por si quieres hacer un streaming, en YouTube, en Twitch, donde quieras, o si quieres grabar a nivel local, que es lo que hago yo con la Yamaha, lo que hacemos tú, yo le conecto mi iPad, con mi musiquita, o simplemente desde una pestaña de Firefox, como muestro en mis vídeos, y con el potenciómetro, de la mesa Yamaha, le bajo simplemente al PC, la música, cuando quiera hablar, y no tengo que hacerlo en Audacity, con el autodacking, ni con nada, y entonces, es muy cómodo, usar el Lubac, y lo hago todo así, lo monto todo así en directo, y no tengo que editar, y esta tiene, esta EVO 4 tiene 2, pero voy a salvar, entonces, aquí se tendría, tengo que investigar, seguramente será muy fácil, ponerme en media hora, seguramente lo sacaré, se puede hacer con Carla, porque estamos viendo que tiene 4 canales de entrada, y 4 canales de salida, que en la interfaz solo hay 2, físicos, como estamos viendo aquí, los físicos, ahí está, pero los otros 2 son los virtuales, los del Lubac, entonces ya si podríamos hacerlo con Carla, entonces, claro, cosa de investigarlo, que Ricardo, Ricardo, lo tienes que comprar y ya está, que no hay otra, pues mira, espero, espero poderme conseguir una de esas, este, en qué momento lo, lo haré, no sé, supongo que, no tardará, espero, estar disponible en Amazon, y si no, pues tendré que tirar de la, pues de la familia, no, digo que, no me gusta, pero pues no, ni modo, habrá que tirar de la familia, y como algunos, este, pues llega la, la, la sangre, digamos, hasta Alemania, pues le tendré que pedir a alguien, Alemania llega, Alemania, allí está Doman, de ahí me ha llegado esta, ojo, cuidado, entonces, bueno, pues a lo mejor, algo, algo habrá que hacer ahí, este, para, 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 con una de esas, de esas maquinitas, aparatitos, que, se ve bueno, y sobre todo, muy pequeñito, muy pequeñito, que lo puedes poner en una esquinita de la mesa, y no te, y como todo lo hace con el botón central, mayor, pero de tamaño, es básicamente un celular, ¿no? Entonces, es algo, vamos, vamos a compararla, vamos a compararla con el iPhone XR, esta es la leche, esta, como se llama, la Evo 4, y el iPhone XR, es más alto, el iPhone XR, ¿lo veis aquí? Ahí está, es más alto, lo que tiene es más grosor, evidentemente, porque ahí dentro hay, condensadores, y hay cosas de esas, pero a ver si se ve, que estoy topando, bueno, pero es más alto el iPhone XR, que el Evo 4, aquí, aquí se ve, es más alto, y de anchura, prácticamente igual, es el mismo ancho, un poco más gordita, pero ya está, yo también estoy gordito, no pasa nada, que, es confinamiento, no ha sentado, que lo puedes poner, en una esquinita, yo lo he puesto aquí delante, para enseñar la OVSCAN, para levantarla, pero lo puedes poner, en una esquinita, es muy cómoda, con botoncito, con el, con el, el joystick central, el redondo central, y si quieres, lo pones en modo, enmargain, y ya no tienes que preocuparte, que es lo que he hecho yo, antes de grabar, taca taca, modo, enmargain, y ya está, y lo mejor, es que esta, esta clase de aparatos, como la Rode, Procaster, que tanto me dicen, mira, cómprate tanta mierda, cómprate en la Rode Procate, lo mejor, lo mejor, es que, estos aparatitos, le van actualizando, el firmware, y van añadiendo, nuevas cosas, que a lo mejor, escuchan, a sus, usuarios, pues yo, le cambiaría esto, se le pueden añadir, por software, que es otra cosa, ojo, cuidado, que eso, esto es muy importante, que se me ha olvidado comentarlo, y además, Juan Carlos Vala, el de la radio, que te dije, que también, está pendiente de su review, se puede controlar, Ricardo, se puede controlar, el volumen de entrada, salida del micrófono, y el volumen de entrada, salida, desde, las opciones del sistema, del sistema operativo, desde el icono del volumen, es decir, que puedes entrar dentro de la tarjeta, y se controla el volumen de ganancia, de entrada del micrófono, y el volumen de ganancia, de ganancia y salida, de los auriculares, que eso no lo hace la Yamaha, eso no lo hace la Focus Ray, eso no lo hace la Behringer, desde, desde, el botón de volumen normal, de tu sistema operativo, subes el micrófono, bajas el micrófono, subes los auriculares, bajas los auriculares, ¿cómo te has quedado? ¿Desde Linux, ¿desde Pabu Control? No, he probado, he probado Macos, de Linux, y no quiero tocar, porque está en modo Markane, pero cuando ya, cuando ya cortemos la conversación, tengo que probar a ver si, desde Linux se hace, pero desde Macos, sí he probado. No, no deja de ser una característica interesante, que, que te lo permita, ¿no? Que, que te permiten cosas, vía software, dentro de, desde tu sistema operativo, vía software, controlar, desde tu sistema operativo, controlar el volumen, la ganancia del micrófono, desde, desde tu sistema operativo, dentro de la, de la Evo, vía software, eso una mesa no lo hace, ni una interfaz convencional, es curioso, yo cuando lo descubrí. Otra duda, eh, hablando de, por ejemplo, la Yamaha 03, ves que, bueno, para Windows, para Mac, supongo, está el software, con el cual permite controlar, este, la reverberación, este, y dar una cierta ecualización, ¿no? Este, al, bueno, a tu micrófono, ¿no? Que estés usando, en este caso, desde la Evo, ¿también hay algo así? ¿O, es sonido? Nada más lo que te, no, no, que yo recuerde, he trasteado un poco el sabor de, de Macos, que es donde yo la trabajo, también, aparte de, no sé, en Windows, no, ni, ni la voy a, a enchufar siquiera, vaya que me la intoxique, buenos días. Lo que sí he visto, es que tiene, cuando tú abres la aplicación de Evo, y la abres, tiene para, acerca de, que te dice la versión de firmware, otro, buscar actualizaciones para firmware, y la opción Lubac, que puedes, tiene dos opciones Lubac, que también, escucha, me da más que me saca el tema, no sé si se me olvida, tiene dos opciones Lubac, o, eh, mandar, el canal uno y dos, el modo Lubac, eh, a todo el sistema, o mandar una sola aplicación, muy interesante, es decir, si tú tienes, estás jugando, y, en el, estás jugando online, y tienes el navegador Firefox, en el juego, eh, puedes enviar, como salida virtual, eh, el sonido de esa aplicación, en concreto, del, del, del Firefox, lo puedes enviar, a tú, donde tú estás grabando, si estás grabando en Oda City, si estás grabando en OBS, si estás grabando donde quieras, y, o puedes enviar, el, todo el main completo, canales uno y dos, o puedes enviar solamente, una aplicación, concreto, la que tú quieras, eso se hace, en la, en la, en el software, Picas, que se va, arriba, en la barra de control, de Macos, en el panel superior, Picas, y te pone Lubac, main general, o, y, algo parecido, no recuerdo, y Lubac, eh, a las aplicaciones que tengas abiertas, ¿no? De audio y, no, si, eso, no, eso, eso se, eso se controla, si tú pones la opción de Lubac, de una sola aplicación, luego, en el, software de grabación, es donde le indicas que, grave ese, el canal Lubac, que sea, que sea, destinado a, a esa aplicación, es muy fácil, a mí me ha dicho Juan Carlos Vélez, que es muy fácil, digo, mira, mira esto en el vídeo, y explícalo bien para tontos, que yo, sabes, que yo soy un poco tonto, que soy un poco, mira, es muy fácil, eso se hace, tapampa, y ya está, bueno, ya lo explicarás en el vídeo, en, en, en Linux con Carla, no tenemos otra, en Linux Carla, que es como audio high ya de Macos, pero, digamos, a lo rústico, el modo Lubac, aunque no tengas, el software digamos, dedicado en Linux, pues, Jack y Carla, y se resuelven, Jack y Carla, el modo Lubac es, el modo Lubac es, dos canales virtuales, y, ya está, y el Linux, en Windows hay que ser, según la instrucción, un chorro de cosas de paso, en Macos simplemente dos o tres, pero en Linux, Jack y Carla, ya está, y tenemos un Lubac ahí, el Linux más simple, eso sí, hay que entender Jack, hay que entender, si tú logras entenderlo, yo, yo, y hoy día lo utilizo, o sea, es, es cualquier cosa, que, que toda persona pueda aprender, o sea, no, pero, otra cosa, que, en Carla, ahora viene a tocarla, no está para nosotros, para que tú te enteres, no, la gente del vídeo está viendo, en Carla, viene distinto, las salidas y las entradas, renombradas, es decir, ahora, en System viene en Casture 1, en Casture 2, Casture 3 y Casture 4, en System Salida, Playback 1, Playback 2, Playback 4, en Pulse In, en Front Left, Front Right, y en Pulse Out, Front Left, Front Right, y cuando usas Cadent, creo que vienen distintos, no viene en Casture 1, o en Casture 2, viene Jack Sin, Jack Sin o Jack Source, si recuerdo algo de eso, cuando yo usaba Cadent, viene distinto, y bueno, así como que, no sé si decir a manera de conclusión, pero, pero un poco, la recomendarías para usuarios de Linux, ¿cuál? ¿Carla? ¿La Evo? La Evo. Perfectamente. La Evo la enchufas tus, hombre, también, yo me he escuchado el, el, el audio que grabé el otro día, en mi podcast, Oju Podcast, o Agar Redundancia, maravilloso, es algo mejor que, postcaster, quitando la forma de hablar, y quitando que, vocalizarse aparte, ¿no? Pero, la calidad de audio y de voz, chapo, ahora, influye el micro también, Sengheiser 935, si a esto te le metes una mierda de micro, de eso de los chinos, ahí está, entonces, yo, incluso en la página de, en el canal de YouTube oficial de Evo, que, hacen un trabajo, recomiendan el, el Shure SM58, que es un estándar en la industria de la música, que lleva 60 años, ¿no? Que el micro todo el mundo usa, y, y ese, y este es más superior que el, el Shure SM58, que también lo tengo, lo puedo poner si quiero, y, y, con un micro decente, ya sea el Sengheiser, el que tú tienes ahí, ahora mismo pega la boca, el Shure SM58, el, el, este de, Behringer, ahí está, ahí está, que, no lo he usado todavía, me lo compré, porque, estaba ahí con Andrea Sobafi, grabando Freqüencia Improvisada, y ella lo tenía, y digo, la compro también, el XM8500, de Behringer, vale, 10, 12 euros, y este costó, cerca de 200, si es cierto, que me grabé una vez para probar, y digo, fuh, no hay diferencia, lo voy a dejar en su caja, que no mueve este, pero hay mucha gente que graba con este, que yo me escuche distinto, porque tengo otro tipo de voz, otra, otra gente que tenga un tipo de voz más aguda, la verdad, no diferencia, yo que estoy acostumbrado, a escuchar a Paco, a escuchar a gente así, escucharme a mí mismo, que tengo un tipo de voz más grave, y que el micro este, es mejor para este tipo de voz, Sennheiser, cuando ya me escuché con eso, así que estaba hablando dentro de una lata de tomate vacía, digo, vamos a dejarlo en su caja, pero, es muy sado, muy sado, y muy económico, yo lo comiendo también, y además, fijar, fíjate que, te viene tu cajita aquí, que te viene un estuche, que esto, este micro, no lo traía, traía una caja de cartón, pues fíjate el Beringer, que vale 10 o 12 euros, una mierda comparada con este, fíjate el estuche aquí de plástico, bueno, que aquí no hay, que una miseria con Beringer, ahora, abrirla ya otra cosa, ya cuando la caja es mejor que el producto, entonces no se, es que la ha abierto al revés, ¿no? no, la ha abierto bien, ahí está, escucha Ricardo, y viene con acolchado, que esto me sirve, va a ponerlo en la pared, para lo de la voz esta, de Hileco, sí, 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 o sea, nos reímos, pero mira, la espuma esta, bueno, la espuma, estuche de plástico, unas instrucciones aquí, unas cositas, y ver aquí, qué cositas más bonitas, de micro, Beringer 8500, XM8500, no me digas que nada es cuco, hola, 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 qué bonito, qué precioso, ah, escucha, y trae también su pinza, ojo, bueno, todos traen pinza, es cierto, lo que no traen normalmente, es el adaptador, este, del, sí, y el adaptador, está aquí dentro puesto, sí, qué cosa, oye, para lo que cuesta, creo que fue 17 euros, que es una emisora, comparado con esto, para lo que cuesta, mira cuántas cosas trae, bastante completo, bastante completo, eso sí, que a mí no me guste, Andrea, como tienes una voz mucho más aguda que yo, raro sería que tuviera una voz más grave que yo, entonces, ojo, cuidado, pues yo la escucho bien, y ella sale con este, no tiene otro, y con una Scarlett solo, de segunda generación, y, y ya está, bueno, Ricardo, si quieres también empezamos a otro tema, que, está un poco de polémica, es que yo me he pronunciado, en un par de vídeos, que ha tenido mucho éxito en YouTube, llevan por 15, 20 mil visualizaciones, el tema de Snap Ubuntu, tú has, has usado Snap en Arch, has instalado el soporte de Snap en tu Arch, el soporte sí, pero no me he instalado absolutamente nada, desde, desde Snap, yo es que tengo un vídeo, en Linux 1020, que como sabes tú, que hay una lucha ahí contra Ubuntu, que no, que no van a dar soporte, que no van a dejar que se instale, por defecto, nada de Snap, pero lo puedes revertir, que ellos te dicen como, como instalar el soporte de Snap, si quieres, yo lo muestro en mi vídeo, de hecho, instalo, quito, es decir, agrego soporte de Snap a Linux Mint, quito el archivo, correspondiente, que hay que quitar, para que sirva, e instalo una aplicación de Snap, en Spotify, y, y yo, lo he dicho en mi vídeo, Ricardo, no sé si coincides conmigo, yo no es, yo Snap no lo veo una mala cosa, como el dar soporte, en forma de aplicación, en forma de paquetería, mejor dicho, dar soporte a, a, a la mayor cantidad de distribuciones en Linux posibles, para esos paquetes, que un desarrollador, si hace su programa, no se puede volver loco, haciéndolo, compatible con 500, bistro distintas, porque sería una locura, quien, quien, quien dice, entonces, Snap, Flashpack, y, y en ese sentido, muy cómodo, si Spotify, el día de mañana, no, no está en repos, en repositorios, y no lo empaqueta a ninguna distro, y está, son, en el, lo puede instalar, en Ubuntu, en Min, en Ubuntu, en Fedora, la que quieras, en ese sentido, es muy útil, yo, lo que creo que, lo que, bueno, lo que a mí, yo, me cuadro un poquito menos, y a mucha gente, es la forma en que Ubuntu lo ha implantado, sí o sí, esto es mío, y te lo comes porque lo digo yo, y que quiere monopolizar, todos a mi tienda, a por Snap, usas todos mi Snap, y todos redirigiré mi tienda, si se dejara la libertad, de que, cada cual pudiera, controlar, su propia tienda de Snap, y que sus aplicaciones, claro, es como, como decía el de Linummin, el Clem Lefebvre, están, haciendo cosas, en mi APT, que no sé yo lo que están haciendo, y no sé dónde me están tocando, y yo no quiero eso, yo quiero que haya una pequeña transparencia, pero, ojo, que yo he dicho ya que sí, que yo ya he mostrado en mi vídeo, que cómo se puede volver a dar soporte a Linummin, pero que, lo que a la gente no le ha gustado, es que no, la forma de imponer Snap, eso tenía que haber consensuado, Ubuntu, aquí tengo Snap, funciona así, entráis o no entráis, esto es un bien, tanto para desarrolladores, como para usuarios, porque si los desarrolladores, desarrolladores se benefician, los usuarios se benefician, pero, imponer la fuerza, y monopolizar que la tienda, sea solamente la suya, es lo que me gusta, porque para eso ya tenemos, la App Store de, de, de Apple, y la App Store de Google, que es un monopolio, ¿no? Bueno, pero es que, pienso, por ejemplo, ¿cómo se llama esta cosa, que dices, que estás utilizando para el audio? ¿El qué? ¿Cómo se llama la cosa esta, que estás usando para el audio? Jack. No, 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 la otra. Carla. La otra, Ubuntu Studio Controls, Ah, sí, sí, Ubuntu Studio Controls, sí. O sea, lo que voy es, ya desde ahí, Ubuntu, meterlo como nombre, a una aplicación, digo, está bien, lo desarrollaron, ellos, perfecto, pero le ponen la marca Ubuntu, entonces, ya, estás, haciendo, tirando, tirando para, para, para tu molino, ¿no? Llevando agua a tu molino, ¿no? Desde, desde ahí, ¿no? Entonces, el que ahorita hagan este, no sé si decir, este intento de monopolizar, porque, digo, digo intento porque ya lo tiene, ¿no? O sea, su, su tienda de aplicaciones, o sea, es parte de lo mismo, ¿no? O sea, buscan meter su marca, su imagen, su, su, dejar huella, ¿no? En este sentido, ¿no? Eso está bien, está mal, pues a nivel comercial, a lo mejor te digo, está bien, pero, pues no deja de ser también ahí, como que, pues esto, ¿no? La imposición, que es lo que termina, eh, desagradando, ¿no? Sí, por ahí, por ahí, sí, claro, por ahí tienes razón, Ubuntu Studio Control, supongo yo que es de Ubuntu Studio, Ubuntu Studio es del planeta Ubuntu, digamos, pero no es, eh, directamente de Ubuntu la matriz, es decir, o sea, es el equipo propio de Ubuntu Studio, que está, que, como está, como estamos viendo, funciona perfectamente Linux Mint, que yo hace tiempo, cuando tenía Linux Mint 19.3, ¿te acuerdas que probé Ubuntu Studio Control, y se me petaba Linux Mint, pero es cierto que tenía Cadence, y que yo no sabía que son incompatibles, evidentemente, cuando vas a instalar Ubuntu Studio Control, teniendo Cadence, te dice, con los repos, por ejemplo, de KX Studio, que yo no los tengo aquí, por, por, evidente que se pueden tener, pero no instalando cosas que entren en conflicto, claro está, y si tú has instalado Ubuntu Studio Control, te dice, me estorba Cadence, me estorba Cadence, no sé qué, me estorba, Carla no, Katia, me estorba Katia, que lo he probado, me estorba Katia, y Katarina, y la otra amiga, solamente, eh, Carla, las demás estorban, por incompatibilidad, y dice, esto hay que quitarlo, eso es una cosa ya de paquetería, de desarrolladores, yo he optado por Ubuntu Studio Control, porque, lo voy a mostrar nuevamente aquí en pantalla, es una cosa que, realmente, ya sabéis que yo tengo tutoriales, he hecho con Cadence, cómo hacerlo andar en Debian, Ubuntu y Derivadas, y Min, y cómo hacerlo andar en Arch, y también tengo, otro más reciente, sobre Ubuntu Studio Control, que es lo, para mí, el punto, que le gana, eh, por eso estoy, en el distro Ubuntu, tengo Linux Min, tengo Ubuntu, y tengo Kubuntu, tres distros ahora mismo, de la familia Ubuntu, y, y para mí, ¿qué es lo que le gana Ubuntu Studio Control, sobre, lo voy a abrir, sobre, sobre, sobre esto, ¿cómo se llame?, sobre Cadence, pues, muy sencillamente, en Ubuntu Studio Control, lo tengo aquí ahora abierto, en Ubuntu Studio Control, te detecta, cuando tú ya marcas aquí, en, en dispositivo USB, el que tienes, ya te detecta automáticamente, la salida Jack Master USB, si es la tarjeta interna, la tarjeta interna, perdón, de tu PC, la tarjeta de audio, la tarjeta de portátil, que esas son mierdas, o sea, no se recomienda, lo suyo es una interfaz de audio por USB, ya sea, eh, Evo 4, ya sea, Focorray, ya sea, Behringer, eh, que, pues, lo mismo, se recomienda USB, pues, cuando tú la seleccionas, ya te reconoce, automáticamente, las entradas y las salidas, Ubuntu Studio Control, en Cadence, tienes que decirle, si es una Focorray 2 y 2, como la mía, 2 y 2, entradas, 2 y 2 salidas, a la Evo, tienes que decirle 2 y 2, pero, sin embargo, en Ubuntu Studio Control, no, lo reconoce automáticamente, aquí vemos, USB Jack Master, Evo 4, y si me voy al, al puente, pulse, pulse, Braiding, vemos aquí, si este escanture, 1 y 2, y yo, eh, si abro el desplegable, me pone 3 y 4, ya detecta que tiene 4, 1 y 2, y el 3 y 4, que serían los virtuales para el Lubac, eso no lo hace Cadence, otra cosa muy importante, otra cosa muy importante, se puede usar varias interfaces de audio al mismo tiempo, que esto ya es flipante, yo ahora mismo tengo solamente conectada la Evo, si lo llego a saber con esto es otra, para la prueba, puedes tener varias interfaces conectadas al mismo tiempo, y linkear, enlazar de manera virtual con Carla, de una a otra, en vez de hacerlo dentro por software con Jack, tú dices, yo lo que está saliendo por la Evo, en vez de enviarlo a Audacity, o en vez de enviarlo a Ardur, lo voy a enviar a la Focusrite, y la Focusrite lo envió a Audacity, es decir, lo envías primero a la Focusrite desde la Evo, como si conectaras un cable exterior por fuera, Jack Mini Jack, y luego lo envío de la Focusrite donde quiera, por poner un ejemplo, de esas dos interfaces que son las que tengo yo, es decir, que con Ubuntu Studio Control, si conectas dos, tres, cuatro, las que quieras, te las reconoce luego en Carla, te salen en Carla, te sale como la reconozca, se sale USB, esta sale a AudioEvo, la otra saldrá a Yamaha, la otra saldrá como quiera, Cades no, Cades solamente, aunque enchufe, lo he probado por mí mismo, lo puedo decir, cuando tenía Cades, he enchufado dos y tres, mi Yamaha, mi Fukurai y mi otra Yamaha, no, y mi Behringer, la Euphoria, la he enchufado al mismo tiempo, y en Cades solamente puedes, en Cades puedes elegir una, ¿no? Una, en hardware en tres salidas, en Ubuntu Studio Control, una, pero luego en Carla, aunque puedes elegir una, en Carla, si usas Ubuntu Studio Control, te aparecen las tres, y tú ya le puedes tirar hilos, de hardware a hardware, no de software a software, ¿qué es? De hardware a hardware, pero en Cades no, en Cades te aparece una, la que tienes seleccionada en Cades, no te aparecen las otras dos, que tienes conectadas al mismo tiempo, al mismo equipo, evidentemente, ¿se entiende? Porque si tienes un equipo pagado, que a mí me han enchufado, y no se ve el agua escándido, coño, la tengo conectada, como tengo los tres PCs aquí, la tengo con esta al PC que está pagada, como se va a dar agua escándida, me pasó una vez y me mosqueé, estuve a punto de tirar agua escándida por la ventana, la tenía conectado aquí, y la webcam enchufaba el PC que estaba apagado, digo, joder, la cabeza ya, la edad, la edad, pues, con Ubuntu Studio Control, se puede tener varias interfaces USB conectadas, y enlazarlas vía Carla, de una a otra, chapo. A ver, y mi única duda, digamos, como para considerarlo, yo, como opciones, ¿qué tal el tema de la conexión y desconexión en caliente? ¿Funciona bien? Como decía Rafael Acarra, caliente, 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 oa, Mario, un saludo. Maravilloso. Keita unas, ponen otras, pum, le das start, stop, jack, ningún tipo de problema, como Macos, ningún tipo de problema, como Macos, ni tienes que reiniciar, ni tienes que, cambias, si quieres cambiar en la pestaña donde tienes seleccionada la interfaz, la voy a abrir, aquí, en la pestaña de dispositivos USB, cambias de una a otra, le das aquí el botón, lo tengo aquí abierto, abajo donde pone start o restart jack, y yo le doy siempre a start o restart, es decir, a reiniciar jack, ningún tipo de problema, fuera, fuera de problemas, tanto en Ubuntu, Ubuntu, que tengo Ubuntu en el portátil de hacer space, Ubuntu, Ubuntu, y Linux Mint, las tres son base Ubuntu, ¿por qué? Porque Ubuntu Studio Control, yo ya no puedo vivir sin Ubuntu Studio Control, declaro que mi amor incondicional, Ubuntu Studio Control, y ahora, el próximo Ubuntu Studio, la 20.10, vendrá con plasma, no con XFF, con plasma, ojo, cuidado, pero yo tengo Ubuntu, mi otro equipo, y lo tengo ya con Jack, Ubuntu Studio Control, es decir, como lo van a tener ellos, pero sin tanta cosa que pondrán ellos para la gente profesional, ¿no? Yo con Ubuntu Studio Control, con Carla, necesito más, ¿no? Ubuntu Studio, o sea, a Cadet lo vienen diciendo desde hace no sé cuánto, ¿eh? O sea, ya sí es verdad, porque vas a su página web, y ves que es un modo de progreso, de... Pues ya la habían dicho antes también, ya vamos a venir en... Y pues no, siempre no, entonces, sí, ahorita ya sí, pero hasta que no la veas ahí... Es que era muy feo, era muy feo el Ubuntu Studio con XFF, yo lo siento mucho, yo lo puse un día, digo, qué feo es, el puñetero, será muy bueno, pero es muy feo, le cambié el tema GTK, el tema de ventana, qué feo es, no se puede mejorar, y le puse Genome encima, y luego en el login, en la pantalla login, pues podía iniciar con Genome o con XFCD, y Genome, meh, Genome no me tira ya mucho, digo, vamos a... Voy a ponerle Cinnamon, le puse así, le instalé 8x2p3, y está Cinnamon, y ya podía iniciar con XFCD, con Genome o con Cinnamon, digo, ay, qué feo es, el Cinnamon aquí en Ubuntu Studio, loquito. Al día siguiente, fuera, Kubuntu, Kubuntu 20.04, y cuando descubrí, cuando descubrí, y me dije, bueno, pues como ellos ponen el PPA de Ubuntu Studio, Control, y te dicen, mira, instalado esto, y también estos plugins si quieres, digo, pues ya está. Simplemente si tú una Ubuntu, o un software Ubuntu oficial, le pones el PPA de Ubuntu Studio Control, y de Ubuntu Studio, pues ya está. Y luego, para mi gozo, yo desde que salió Ardur6, todos los días entraba a Google, Ardur6 Ubuntu PPA, que es como yo busco las cosas, Ardur6 Ubuntu PPA, Ardur6 Ubuntu PPA, y un día de tanto, que lo probaba a diario, y un día me sale, Ardur6 Ubuntu PPA, y en primer resultado en Google, Ubuntu Studio, la nota, del día anterior, digo, hostia, Ubuntu Studio, va a sacar un PPA aparte, para no molestar la gente que tenía ya, el Ardur anterior, el 512, digo, esto es bendecido del cielo, mucho mejor que tener un KX Studio, porque yo no uso ya los repos de KX Studio, esto es bendecido del cielo, y ya, tú coges una Ubuntu, una Kubuntu, una Shubuntu, o loco, ¿qué cosa que acabe en Ubuntu? Manolino es mío que no acabe en Ubuntu, y le pones el PPA de Ubuntu Studio, contra si el PPA de Ardur6, ¿y quién se encarga de actualizar a Ardur6? Si el PPA es Ubuntu Studio barra Ardur, entonces se encarga de la gente de Ubuntu Studio, gente competente que hace una distro para profesionales del audio, no tienes que preocuparte que es un matado por ahí desarrollador de ya sabe dónde, la gente de Ubuntu Studio, y ya está, y bueno, es una maravilla, aquí lo tenemos funcionando perfectamente Linux 920, sin hacer, y es mucho más fácil que mis tutoriales con Caden, mucho más fácil, y agregar el PPA de Ubuntu Studio Control, suda, vete a instalar Ubuntu Studio Control, y ya te instala todo lo necesario con Jack, todo, Jack 2, el plugin este, pon el otro, ya lo que tú quieras, aparte de plugins, lo que tú quieras, instalar Ardur, PPA de Ardur6, suda, vete a instalar Ardur, ya está, fíjate que fácil, aquí tenemos la viva prueba, aquí en, en, en esto, en Linux 9, a lo mejor me dé el tiempo, y pruebe a ver cómo funciona esto en Ardur, si es que funciona, si es que no, PPA, yo busqué el otro día, buscamos de hecho tú y yo, el Ubuntu Studio Control en Ardur, está una misión antigua, no sé, yo no te voy a decir que la prueba que no, es la cosa tuya, yo de Ardur no, porque tendrías que quitar Cadence, y tenías que hacer cuatro cosas más, no sé, bueno, total, me hace perdido en la guerra, que yo simplemente, a la época ya me he acostumbrado a esto, no quiero decir que la gente se cambie a un estudio de Control, ahí tienes a José GDF con Cadence, que José GDF está arriba, que es músico, está, ha sacado ahora un nuevo sencillo, que lo está petando en YouTube ahora mismo, música libre, yo siempre soy, yo soy un cuenta cosas, un poco más, un cuenta linda, eso sí, eso sí, tengo una Evo 4 de audio, ojo cuidado, que no es lo más caro que tengo, pero sí es lo último que tengo, pero sí, 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 es curioso porque es un aparato que recién acaba de salir, salió en enero, y va estupendo, yo lo compré con el miedo de, de, de Linux, ir a Linux, porque en su página no pone nada, pone Windows, pone Macos, pone iOS, y iPad OS, pero no pone nada Linux, es que eso es lo malo de las interfaces en, en Linux, que realmente no vas a encontrar ninguna, que te diga, ¿no?, compatible con Linux, función en Linux, yo no me he encontrado una sola interfaz que lo diga, y mira, que, bueno, ya hemos pasado, ni Behringer, ni Behringer que tiene buen soporte, ponen Linux en, en su página, entonces, no sé si no lo ponen por, por, porque varía también del kernel, y luego ahora viene un kernel superior, o otro, una distruma antigua, y no sirve, y ahora, aquí va, como la gente dirá, yo ya soporto Linux, y hay 500 mil distribuciones distintas, y cada uno de su padre y de su madre, mejor no pongo soporto Linux, y luego si funciona, porque funcione, ¿no? Ese es el tema, ¿no? Entonces, digo, no sé, como un poquito de valor para salir y decir, porque, pues de cierto, le digo, a lo mejor no somos muchos usuarios de Linux, pero muchos sí somos usuarios de Linux, que buscamos aplicaciones relacionadas a la multimedia, hardware, software, lo que me digas, y si hubieran dispositivos así, en esta línea de compatibilidad con Linux, les aseguro, ¿no? Que somos buenos clientes, no pagamos por software, pero sí compramos hardware, ¿no? Entonces, claro, claro, no dejamos un mercado por ahí potencial, ¿no? Que también, este, sería bien, bien recibido, ¿no? Entonces, pues ojalá, ¿no? Le den un poquito más de, en macOS, por ejemplo, en macOS a la EVO 4 no va sin driver, no hace falta, ni ninguna de las otras interfaces que tengo yo, pero te dicen, en macOS enchufar y listo, como la Focusrite, como la, ahí está por detrás, la Beringer Euphoria 404 SD, y, y la EVO te dice, en macOS, ahora, si quieres, poner el software para el tema del, LUBAC, y para el tema de las aplicaciones de firmware, lo instalas y, y ya está, y entonces, si es conveniente, ¿no? Porque es conveniente, eh, tener el último firmware, porque van corrigiendo cositas, y van añadiendo cosas nuevas, que desde aquí digo que, pfff, me lo dicen, una y otra vez, que la Rodecaster Pro, muy bonita, pero que no me, no me acaba de, no me acaba, Ricardo, la Rodecaster Pro, no me acaba, yo que sé, no, no me voy a enganchar, tampoco funciona el Linux, pero no es por eso, ni, ni me acordaba, porque tenemos ahí, a mi amigo Ernesto Acosta, que siempre pone en Twitter, ponle ya el soporte al Linux, cabrona, bueno, no dice cabrona, no lo dice, pero en, en, en la Rodecaster Pro, la enchufa el Linux, y no funciona, esta, la enchufa el Linux, y funciona, y la Fucurray, y la Beringer, y mi dos Yamaha, sin hacer nada, pero que no sé, que yo veo, yo creo que me agobiaría, ¿no? con la Rodecaster Pro, he visto muchos videos, tutoriales, tiene tantísimas cosas, una cosa muy buena que tienes, es el teléfono, que lo enchufa directamente, o Bluetooth, o con un cable, y por si quiere grabar, a alguien, bueno, estamos grabando por GZ, para que va a grabar nadie por teléfono, pero yo, yo, yo creo que me, me vería superado, con tanta cosa, Ricardo, ¿tú has visto alguna vez, algún video de la Rodecaster Pro? Sí, es muy un maquinón, eso no vamos a decirlo, sí, o sea, digamos, se ve guapa, se ve muy bien, que trabaja, y hace las mil maravillas, pero de verdad, o sea, no me, no me llama la atención, o sea, me llama más la atención, por ejemplo, una cosa así, como esta que tienes, la Evo, que, no sé, o sea, lo veo, no sé, práctico, cómodo, este, no, no sé si, si sea de mejor o peor calidad, pero para mí, o sea, prima el tema de la comodidad, se me hace muy, muy, bueno, obviamente, si quieres algo de calidad, que suene bien, pero así como te he escuchado, a ti que te conozco de hace tiempo, y que he escuchado tu horrible voz, por cantar, me cutre vos, digo, oye, no suena tan mal, o sea, suena, suena bien, suena equipo decente, entonces, este, no es una mala inversión, o sea, es un, un buen aparato, no hace, hace su, su trabajo, entonces, no sé, lo veo más agradable, más llamativo, insisto, que, que la, que la rod, por ejemplo. Y que funciona el lino, un puntazo, el lino un puntazo, y además, como el, el tema del Smart Gain, no depende, del software, sino, depende del, del propio, firmware que lleva ella, y los propios controles físicos, lo puedes usar, como lo estoy usando aquí, que ahora voy a ver, como he salido con el Smart Gain, si subo, si bajo, si subo, si bajo, yo es cierto que, estoy todo el rato así, y el Smart Gain estará ya loco, diciendo, el tonto este carro, cuando se está quieto, porque te dicen en las tracciones, si tú vas a cantar a esta distancia, cinco dedos, no te muevas, no te muevas, porque el, el, el modo Smart Gain, que el modo inteligente, te ha tomado la muestra de, de voz, de ganancia, a esta distancia, y estás como yo, ya, ya estoy siendo, la Evo que tendrá aquí, un enanillo aquí dentro, diciendo, tonto esto, ¿por qué se le deja el micro? Pero bueno, que yo me he grabado, en el Oju Podcast, que lo subí sin retocar, escucha, de los mejores audios, calidad, incluso me he visto mejor, que la Yamaha, con este mismo micro, en que llevo, fijo el, el Sennheiser, con la espumilla, Fonestar, que me recuento, para costar, para costar, que bonita, que también, que, ojo, que la espumilla, estas baratas de los chinos, que no, son tan porosas, que son como menos, que no traspasan, se, se nota que te cambia, un poquito la voz, y estas Fonestar, valen más caras, si, se nota que es buena espuma, esta anti-pop, pues me he notado mejor, que con la Yamaha, la Yamaha me da otro, otra, otra cosita, y me gusta mucho mi voz, en la Fokurray, y en la Evo, además me tengo una duda, yo y yo, no sé si ya has probado, el Shure, el SM7B, con la Evo, no, con la Evo Sennheiser, más que nada, porque bueno, sabes que ese es un micrófono, difícil, pero por el tema, de la ganancia, que tienes que, poner ahí, algún aparato adicional, para que, funcione, pues, que tal vaya ahí, en ese sentido, si, si, tiene mucha, mucha potencia, tiene más potencia, que la Yamaha, de ganancia de entrada, necesita, retorzarle menos, la ganancia, que es la Yamaha, y diría, que tiene, como, más que la Fokurray, yo, manual, me he dado a tope, y, me escucho más fuerte, que la Yamaha, y que la Fokurray, se ve que, la entrada, en el, ¿cómo se llama? el Club Lifter, o estas cosas, ¿cuánto cuesta? y comparado, ¿cuánto cuesta la cosa esta? y si la Evo, lo soluciona. el Club Lifter, vale 200 y pico euros, y esto vale 100. Entonces, a lo mejor, si, si te funciona, digo, te lo dejo como tarea, que lo pruebes, si eso lo soluciona, o, pues mira, una buena, una buena opción. Voy, voy a abrir una pestaña, mientras, que ya me deja la duda, controlada del Club Lifter, que lo tengo para el Sur, que tengo que probar el Sur SM7B, sin Club Lifter, lo tengo que, que, que probar, permíteme, Club Lifter, a ver si yo sepa lo dejo. es Club Lifter, pero bueno, si, es Club Lifter. si, si, yo también le decía Club Lifter, hasta que ya me aprendí, que no era así. Club Lifter, CL1, a ver, a ver, cómo está, hostia, ha bajado de 213 a 159, el que yo tengo, el mic activador, de 213, a 159, 159, ojo, aquí, ahora mismo tengo una ventana, una pestaña abierta, en Toma, este que tengo yo para el Sur, es SM7B, esto te da 25 decibelios extra, ahora, 159, nos quedamos a este precio, Ahora voy a poner Evo 4, Evo 4, 159, ya no está, ninguno encontrado, no, no, voy a poner la mayúscula, a ver si había solo una, y me la he llevado yo, no voy a poner mayúscula, hostia, pues no hay ninguna, es que hay que ponerlo separado, Evo, espacio 4, venga, separado, aquí está, 118, 118, disponibilidad inmediata, modo Smergain, función Luba, 24 bits, 96 kHz, también es cierto que, la nuestra Yamaha graba a 192 kHz, 24 bits, y ya está, 24 bits, 96 kHz, pero de 96 al otro, nosotros notamos diferencia, con unos auriculares menos, pues vemos, 118, contra, 159, el club lifter, Ricardo, vale el club lifter, más, rebajado de 213, que pone, tachado de 213, pone 159, vale, el, un activador de micrófono, de 25 decibelios, vale más que una tarjeta de audio, que la Evo 4, eso, eso como te lo come, y es que si ya de por sí, el micrófono, no es nada, económico, pues súmale además, el club lifter, pues ya te llevas ahí, un riñón y medio, no, este, este, en concreto, este, tremendo, uy, está llamando a la puerta, este, este, este tremendo, este, lo levanta muy bien la Evo, y si levanta este, que es más grande, el Sures M58, lo levantará a tope, tengo que probar mañana, domingo no trabajo, tengo que probar el, el Sures M7B, a ver qué tal lo, qué tal lo levanta. Sí, porque ese es el que me queda la, la, la duda, ¿no? Porque, pues mira, a lo mejor, conviene, compensa más la, la pequeñita esta interfase, que el, el club lifter, ¿no? Y el Sures M7B vale, como tres veces, la Evo 4, también te lo digo, o 4. Sí, es, es una grosería, ¿no? ya, ya, poder usar ese micrófono, como, como corresponde. Es que están entrando aquí la habitación. Estoy viendo las maniobras. No quiero que salga nadie que no pertenece a nadie que salga aquí de la, de la, de la habitación. A ver. Cierra. Ahí, bueno. Cosas del director, Ricardo. Bueno, yo creo que ya para ir finalizando, porque ya me están solicitando, y voy a poner lo que vale el Sures, SM7B, 398, rebajado de 429. Esto en, esto en, 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 en Toman. 398. Y aquí abajo pone con un, con un, activador, no el Club Flitter, sino el otro, el Feagy, que es más barato, 459. Pero el micrófono solo, Sures, MS7B, 398, rebajado de 499. 400. Y esto vale 118, la Evo 4. Entonces, fíjate tú, ahí que diferencia, ahí tenemos, que un micro, vale, cuatro veces más que una, que una interfaz de audio. Y que un activador de micro, vale, más que una, una interfaz de audio, cuando entra a salidas, en modo inteligente, Smart Game, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es así. Hardware. Si estuvieras comprado dos, si me mandabas una. Yo te lo pago a salir. Pues debo decir que me la pagó, que me la han pagado Linusero, porque me la ha pagado YouTube, de mi vídeo de Linus. Así que gracias Linuseros, un aplauso para vosotros. Me habéis pagado la, 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 la Evo 4, por el contenido que hago, puede gustar más o menos, para el contenido que se ve. Y, me ha costado mis meses, a rejuntarlo, pero gracias a, a, a lo que me ha dado YouTube, tengo que andar monetizado, pues me lo he comprado. Y ya está. Genial. Pues mira, yo como, como salgo en tus videos, pues ya voy a comenzar, a cobrar regalías también. Bueno, pues nada, pues ya, Ricardo, me están solicitando, tengo que estar siempre ahí, que se callen, que se callen, que no hablen. Bueno, pues yo creo que aquí la podemos dejar, no sé ni el tiempo que llevamos, voy a ver, voy a abrir el, simple es quien recorde, a ver si ha dejado de grabar cuando sea. Esto está, simple es quien recorde, ¿está grabando? Sí, sí, está grabando una hora con 35, yo creo que está bien. Que esto ha sido más o menos una charla de Linus, otros que ha charlar, que nos gusta a nosotros, es un tipo podcast, norteamericano en el norte, tipo Yankee, que es lo que, nuestro nuevo formato, que lo va a apretar a mí en todo YouTube, y que, qué decir, gracias a la gente por vernos, esto se va a subir en formato audio, a Samurai Hockey Podcast, simplemente meto el MKV resultante, a Odacity, extraer audio, pum, y gracias a la gente que nos está viendo, que nos va a escuchar, y gracias, como siempre, Ricardo Espinosa, por estar presto siempre, a la llamada del Kila Radio Calvos, en este caso. Y a José GDF decirle que, bueno, que a ver si se, que falta otro calvo, que a ver si se presenta por aquí también. Gracias, Ricardo. Gracias, Yoyo, y pues hasta la próxima. Venga, a todos, chao, ya sabéis, darle like a este vídeo, suscribiros al canal, cualquier comentario que tengáis sobre hardware, sobre lo que hemos hablado, podéis dejarlo en la caja de comentarios, evidentemente, no vais a dejarlo en lo de tu vecina, y este vídeo, difundirlo por todo el mundo, y bueno, Linux, Jack, micrófonos, audio, e interfaces de audio, que es lo que nos gusta, nosotros, esta batalla de guerra de escritorio, el tuyo es mejor que el mío, ellos ya lo hemos abandonado, nosotros nos centramos hardware de audio, servidores de audio, Jack contra todo lo demás, y nada más, muchas gracias, y venga, nos vemos en otro vídeo, vamos a cerrar por aquí, chao.